Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentre Transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo mi color Si me anda buscando no quiero que me encuentre Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Si me anda buscando no quiero que me cuente Transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Si me anda buscando no quiero que me cuente Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y vamos a bailarlo rico man Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Hasta playas del Rosario, compañero rico Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y vamos a escuchar el sabor de la marimba ¡Flur de playas! Para mi hermano Churco Cotero, donde quiera que esté ¡Con cariño! Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón